Bueno, pues fijaros dónde estoy, dónde voy a entrar y lo que tengo en mis manos. Una linterna con 10.000 lumens, 500 metros de distancia y 8.000 mAh de batería. Y si ya habéis oído bien, 10.000 lumens. Este es el monstruo de linterna escénica. La LR35R, con un peso acorde a su tamaño. He integrado 6 LEDs muy potentes. Un alcance de 500 metros de distancia, 10.000 lumens y 80 horas de luz. Dicen que es indestructible, habrá que probarlo. Resistente al agua 2 metros. Atento a sus dos baterías de 4.000 amperios cada uno. Probamos potencia. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba en la cueva y ya la probaremos con detalle. Estamos dentro, en el nivel más bajo y de repente se hizo la luz. Cuidado, no ilumines a los ojos.